Un mes llega más alta, otro más bajita. ¿Sabes por qué el valor de tu factura de agua cambia cada mes? Y no es solo por tu consumo. Lo primero que tienes que saber es que todas las tarifas de servicios públicos, cualquiera que sea la entidad que tengas contratada, están reguladas por dos organismos. La primera es la Comisión Reguladora de Agua Potable y la segunda, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. Estas se encargan de establecer las fórmulas para el cobro de los servicios públicos. Eso quiere decir que EPM no pone una tarifa de forma aleatoria o por gusto en tu factura. En realidad, el valor que aparece en ella dependerá de diferentes factores. Veamos. El cargo fijo. Este es un valor que se cobra mes a mes independiente de tu consumo. Imagina que sales a vacaciones durante un mes. Quien pudiera. Y en tu casa no hubo consumo de agua durante ese tiempo. Mientras tú estás bronceándote y disfrutando del sol, nosotros seguimos trabajando. Nuestras oficinas siguen atendiendo, nuestros operarios continúan yendo a tu domicilio a hacer la lectura de los contadores y nuestro sitio web sigue funcional y disponible para todos. Todos estos son gastos asociados a la disponibilidad del servicio y son cobrados a todos nuestros clientes. Así consuman 0 metros cúbicos o 100 mil. Así garantizamos una atención continua y eficiente. Los cargos variables. Estos son los cargos determinados por tu consumo y se componen de cuatro partes. Costo medio de operación. Aquí estás pagando por todo lo que se necesita para cubrir el servicio que llega a tu casa. Técnicos, mantenimiento, mejoras, infraestructura. Todo lo que garantiza que cuando abres la llave salga agua limpia y totalmente potable para tu uso. Costo medio de inversión. Con este cobro, como su nombre lo dice, financiamos inversiones futuras. La ampliación de la capacidad de las plantas existentes. La construcción de más kilómetros de tuberías. La implementación de nuevos procesos. Y en resumen, todo lo que garantice que en 20, 30 y 50 años sigamos prestándote un servicio con la misma calidad de siempre. Subsidios y contribuciones. Si eres estrato 5 o 6, tu factura tiene un valor adicional destinado a subsidiar el consumo de agua de los estratos 1, 2 y 3. Esta es una manera de democratizar un servicio que es de vital importancia para todos y que ayudará a mejorar la calidad de vida de muchas familias. Así se calcula el valor de tu factura de agua. Como ves, son muchos los procesos, las personas y los pasos que suceden para que a tu casa llegue un servicio que muchas veces damos por sentado. Por eso es importante mantenerte al día con el pago de tu factura. Para que sigamos prestándote un excelente servicio. Y sobre todo, cuidar el agua en tu casa, en la calle, en todo lugar. Porque es nuestro mayor tesoro, nuestra razón de ser y nuestra vida. Así ganas tú, gana el planeta y ganamos todos.